¿Seguro no acabe y no acabe? ¡Nos tenemos que encontrar lo que Alfred usó para llegar aquí! ¡Vamos a seguir mirando! ¡Look! ¡Un snowmobile! ¡Es nuestro camino de aquí! ¿No había acabado esta parte? ¡Vamos! Bueno, se grabó ¡Ajú, por aquí! ¡¿Qué fue eso?! ¡No! 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 ¡Es el personaje que vimos en el barco! ¿Cómo se fue? ¡No me gustaría que fuera solo! ¡No me gustaría que fuera solo! ¡No me gustaría verlo! ... ¡No te habrás ganado! ¡No te habrás ganado! ¡No te habrás ganado! ¡El señor! ¡Cantarol! ¡No te habrás ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I think he could've jumped out a lot of time ago if he tried. Maybe he likes being tied up. Shoot him! Let me go! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después del incidente de la mansión, él era casi imposible para bajar. Pero usando mi posición nuevo en el gobierno, me encontré a su lugar. Me gustaría contactar a su hija, pero ella era una esposa misma. Así que me dijeron a Clare entonces, y aprendí a su confinamiento en Rockford Island. Me compartí esta información con Chris, y me pidió arrangar una misión de rescate, antes de ir a su casa para encontrarla. ¡Claire! ¡Claire! ¡Cris! ¡Cris! ¡Estoy tan preocupada! ¿Dónde te llaman? Las chicas como tú no se preocuparon. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegasteis aquí? Leon me contactó. Leon, ¿lo conoces? Sí, me trajo en el momento después de que te vayas. Mira, Claire, podemos hablar sobre esto después, pero tenemos que salir de aquí primero. Espera, Steve, él está aquí en algún lugar. No podemos ir sin él. ¿Tienes Alexia Ashford? Oh, ¿sabes mi nombre? Pensaba que te estés muerto. No, solo he estado hibernando por 15 años para convertirse con el virus de Veronica. ¿Veronica virus? I still have some experiments to perform. ¿Y tú care to play along? Your friend awaits you in a coliseum. You don't want to be late. Hey, stop! Let's go after her. Yes, watch out for the tentacles. Looks like this place is infested. Oh, God, they're everywhere. Stay calm, we'll take them out one at a time. Come on, we gotta jump. We have to hurry. I'm worried about Steve. Wow, you've got to be kidding me. What's wrong? Thank you, thank you very much. This guy's got to hire a new decorator. What do you mean? This palace. We have the same one in Raccoon City. At least I'll know my way around. Stop. Hey, what are ants doing in the N-Archic? It must be another one of their crazy research projects. Estoy muy cansado de todo esto. No tenemos mucho tiempo. Deberíamos acceder. Vamos, Steve. ¿Dónde estás? Steve! Edive. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ella me injetó con algo. Creo que es el virus de Veronica. Ella quiere testar a mí, ver si voy a obedecer a sugerencias. Claire, ella quiere que me maten a ti. Steve... No. 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 Steve. Steve. Claire. No me haga esto. Don't make me do this. Shoot him. No. 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 Yes, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claire, tenemos que hacer una rueda para nosotros! ¡No! ¡Claire! ¡Nos no nos vamos a dar, pero en el momento no tenemos nada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Bien. ¡Está bien! Bien. Creo que podemos llegar aquí. ¡Cuidado! No mames, no esquive bien. Es que el esquive está bien brusco también. ¿Dónde está? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Claire! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 Las madras eran meant to run away, you know. ¡Qué divertido! ¡Puedo sentir Veronica surgencia por mí mismo! ¡Puede! 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 ¡¿Qué le hagas para сейчас?! ¡Estoy a configurar! ¡Yo creo que estásそんな leve este momento! Gracias a ti, Veronica, y yo, que me hace más fuerte. Si estás viendo este mensaje, eso puede solo decir que el código de Veronica ha llegado a la fase crítica. El año es 1983, y estoy seguro que mi única hija se ha convertido en el virus de Veronica. Ella incluso ha llegado al punto de experimentar en su propio cuerpo. Mi hija sueña de lanzar esta cosa en el mundo. Este último paso es el único modo que puedo pensar para ayudar a ella. Si estás en la parte de Brelia o no, por favor, ayuda a ella. Incluso que fue él quien creó a mi hermano y yo, pero él era un viejo viejo viejo. ¿Esa vieja jamás parece un Pokémon planta? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, darle! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Me ha sido mejor. Vamos a ir. Bueno, eso fue una buena, rafrescante, ¿eh? Necesitamos encontrar Javier. El agua está rígida. El agua está rígida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo agarrar el spray, es muy difícil. Es la entrada de la frontera, ¿verdad? Sí, parece que se ve muy familiar. Bueno, espero que tienes una buena memoria, porque no tengo ni idea de dónde estamos. Solo una manera de descubrirlo. Vamos hacer esto. Eso es lo que quiero escuchar. ¡Ah! 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 No te olvidemos, vamos a ir al otro lado. No te olvidemos. Let's check it out. What the hell? No te olvidemos. 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 No me dejó agarrar la planta. Qué feo. No me dejó agarrar la planta. No me dejó agarrar el bosque. Que es un saving. Oh, nice. Ok, si pierdo no pasa nada. Tengo aquí. Vamos a ir a la planta. Vamos. 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 No te olvidemos. Ah, tenía que morir igual. ¡No podemos luchar aquí! ¡Vale! 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 Por lo menos Javier no quiere encontrar lo que es que está en留iendo. Parece que se ha impactsado allí. tenemos que romper la agua antes. Hay hay Maspingles sobre aquí hace algo. ¡Leon! Manuela, ¿cómo te llegaste aquí? Estoy muy feliz de que estás viviendo. Pensé que algo podría haber sucedido con ti. Es todo el culo de tu padre. Estoy muy feliz de que estás... ¿No estás con Javier? Estoy saliendo. Manuela, ¿a que ha hecho algo con ti? No, no, no. La puerta no puede mantener el presión mucho más. Necesitemos que desarrar el agua. Ve, los valves, ahí. Manuela, espera. Esto debe ser todo. Creo que esto puede desarrar el agua. Manuela, detrás de ti. ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Help me! ¡Todo dejo de las bandas! ¡Chicken los zombies! ¡Azmano! ¡Una sacra a ellos! ¡Esta es la última! El sitio se encontró. El sitio se encontró. El sitio se encontró. Parece que nos encontró. ¿Qué diablos? Algo está tratando de entrar. Debería ir a después de Manuel. Así que esta la única camino. Pero todavía no se abierta. No. Pero hay algo de agua. ¿Por qué no se abierta? Estamos de falta de tiempo aquí. Se abierta. ¡Hele! ¡Suscríbete al canal! ¡Es se hagan rápido! ¡Linuela, se acuerda! ¡Oleth! 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 ¡Suscríbete! 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 No veo ninguna hostilidad. ¡Muy bien! Ahí está. ¿Un otro? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, por favor, acepte mi agradecimiento por retornar a mi madre. Ahora, remonte conmigo, y matame a los americanos. Hay tantos. ¿Estás listo? Entonces, esto es Javier, ¿no? Los negros sagrados. ¿Qué ha hecho? Un granito de granitos. Entonces usaremos a nuestras advertencias. Hay más de ellos. Pues no puedo agarrar la medicina, que feo. No puedo agarrar la medicina. 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 No, no puedo agarrar la medicina. 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 ¿Qué es lo que es eso? ¡Gracias! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Leon! ¡Cállate! ¡Ese es el primer investigador de Umbrella! ¡Maldita! ¡Nos necesitamos preguntarte! ¡No se le da bien! ¡No tenemos la opción! ¡Nos tenemos la opción! ¡Nos tenemos la opción! ¡Nos tenemos la opción! ¡Aala! ¡Nos tenemos la opción! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡No me di tiempo de curarme! ¡No! Putos bichos Bueno que llevamos acá ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ni idea como chingarlo. Disparaba las cuerdas por si la plataforma caía, pero no, nada. Me dijo fierro. ¡Suscríbete! ¿Cómo se debemos matar ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No debajo nada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a probarlo de aquí! ¿Cómo te gusta eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Manuela? ¡Manuela! ¡No! ¡Stop saying it! ¡Oh, I'm okay! ¡I don't know why! ¡But if I sing this song! ¡It won't attack me! ¡Oh, no! ¡Crauser, let's go! ¡No! ¡Hurray! ¡Vamos! ¡Son de la mierda! ¡Este camino! ¡Move! ¡Muy cuidado! ¡No se caiga! ¡Esto está listo! ¡Se acuerdan! ¡No! ¡No se caiga! ¡Nos de la mierda! ¡Vamos! ¡Como que termine esto! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡No es nada! ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pendeja! ¿Era su mamá? Creo que ya es la última, ¿no? Es la que se viene La poderosa pistola Que es la que me ha salvado Las otras no las mejoro Porque siempre se acaban las balas Ok, crónicas Buenas noches a todos Y ya estamos llegando al final al parecer Al parecer ¡Suscríbete! 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 Necesitamos un apoyo de aire. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está esto? ¡Vamos! 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 ¿Los rayos? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Dónde estálo? ¡Qué! ¿Qué es eso? ¡Nos necesitamos armas más grandes! Digo que nos volveremos y recupamos antes de seguir. Acabamos. ¡Claro! ¡A allá! Una mensaje escondida. Parece que esta es nuestra única camino. ¡Vamos a ver! ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡A allá! ¡Vamos! 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 ¡Es que es la O.W.2! ¡Vamos! ¡O ver qué es esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué es lo que pasa! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡¿Qué fue la plancha?! ¡Vamos a mi abuelo! ¡Déjame tomarme tu cabeza! No sé nada, la granada. ¡Vamos! ¡No llegamos! ¡No podemos hacer esto! Entiendo ahora. Me siento esta dolor. Porque todavía soy humana. Pero... Pero si no hubiera nada más en la vida, entonces eso significaría... que yo... No. Yo elegí... morir... un humano. Manuela, ¡no! No. 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 Manuela... ¿Cómo estás? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Polo! ¡Se ha llegado! ¡Ladar, fight! ¡Fool! ¡We can regenerate! ¡And every time I grow stronger! ¡Everything I devour becomes a horror! ¡And so will you! ¡We'll never let that! ¡Witness my divine power! W-What is this? W-What's happening? W-What's happening? My body! Ah, Veronica! It's consuming me! I... Mother! The virus is taking over! I knew there was no way anybody could exploit it! You're caught! Manuela, no! It's coming at us! No! 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 ¡Ela no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ela no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ela no! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No sé cómo es algo extra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!